Fígaro, 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 hay que despertar el micro, esto es micro, si nos das un toquecito hay que darle en el culín, clic, 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 y entonces se despiertan. Bueno, vamos con grabación de cómo nos ha ido esta semana y la anterior, ¿vale? Vale, bueno, pues venga, tenemos aquí el Strava, comentar que, bueno, esta semana las sensaciones, pues bueno, han sido, no es que la semana pasada fueran malas, no es que la semana pasada fueran malas las sensaciones, pero que han sido un poquito mejores todavía, ¿no? Voy bajando de peso un poco, no que sea la hostia, pero más o menos de media puedo estar en 65 kilos, por ahí, ahí cuando vengo a entrenar bajo un poco, luego subo un poco, 65, por ahí andamos, ¿vale? Y bueno, las sensaciones son de que cada vez voy un poquito mejor, ¿qué hemos cambiado respecto a otras semanas? Pues que esta semana ya estoy trabajando en un perfil más, no más inclinado, porque la gente dice, ah, estoy trabajando en un perfil más inclinado, más duro, no, no, estoy trabajando en un perfil más suave, más suave, menos pendiente, ¿cómo? 500 positivos, más o menos, poco más, poco menos, ¿vale? 500 positivos para unos 30 kilómetros, ¿vale? Que es relativamente bastante rodador, bastante corredor. Y eso me permite, pues ir a por 30, ¿por qué? Porque estaba, otras semanas he estado con 27 kilómetros más o menos, y 700 y pico positivos, por ahí andamos, 800, por ahí, 700, 800 positivos, y ¿qué pasa? Que no me daba tiempo. Yo tengo tres horas para entrenar, entonces, me miro aquí, no sé por qué miro aquí, toque miro aquí. Yo tengo tres horas para entrenar, ¿vale? Por las mañanas, más o menos, y tengo que además darle cañeta para que no me sean dos horas y media, o sea, tengo que combinármelo bien. Entonces, en tres horas, 27, 800, 27, 700, y ya está, no da tiempo de más. Entonces, ¿qué ocurre? Que como quería darle más volumen al tema, digo, bueno, pues, digo, pues búscate algo que corras más, más rápido, tengas menos de nivel y te salga al final, te quepan 30 en tres horas, ¿no? Y es lo que estamos haciendo esta semana, ¿vale? Ahora os paso por el Strava y ves un poquillo las sesiones, pero es eso, bici prácticamente no he hecho nada esta semana, en la anterior hicimos un poco de rodillo en algún directo y alguna cosita, y no he hecho nada de bici, o sea, que estoy en el lado solo de trail, y ya está. Bueno, sensaciones son cada vez un poco mejores, supongo que voy recuperando un poquito de V2 más, un poquito, aún así estoy a un nivel de 4,47 de corredor, ¿vale? 4,47, eso son estadísticas mías, ¿vale? Pero para los que estén entrenando conmigo ya sabéis más o menos cuánto es, pues bueno, a 4,47 de corredor, es el nivel que tengo ahora mismo, me he autoasignado, ¿no? Para el tiempo que estoy sacando, ¿vale? Por las pulsaciones más o menos a las que estoy trabajando, es decir, tanto aprete, hago tantos kilómetros, con tanto desnivel, en tanto tiempo, o a tal ritmo, y eso da 4,47. ¿Cuánto es eso? Pues mira, para que os hagáis una idea, eso es, lo voy a decir sin tener que compartir la pantalla de todo el S, el S, que está diciendo esto es, ¿y por qué decía yo la esta? Ah, eso, os iba a decir la equivalencia en maratones y en medias maratones, eso es lo que iba a decir, digo, mira, sale justo ahora mismo el nivel de corredor que tengo ahora mismo, digamos, tal cual yo voy directo, sin hacer un entreno específico, sin entreno específico ahora de media maratón o de maratón, ahora mismo tal como estoy me salen una hora cuarenta, cincuenta y seis segundos, una hora cuarenta y uno, me saldría yo mañana voy a hacer una media maratón de asfalto y oficialmente o teóricamente el nivel que tengo ahora mismo dedicado al trail, no dedicado, ¿eh? Si yo ahora, por ejemplo, me pusiera en media maratón, o sea, me pongo a entrenar asfalto sin desnivel, series, tal, entreno específico, eso lo mejoraríamos, pero si no ahora, una hora cuarenta y uno me sale la media maratón y tres horas veintiocho cincuenta y tres segundos el maratón, ¿vale? Me saldría eso. Bueno, son estadísticas simplemente, pero bueno, así tenéis una orientación más o menos, así estamos. Cuando estoy mejor, hace un par de años que estaba mejor, pues esto lo mejorábamos, pero ahora lo que dan los números es eso, una hora cuarenta y uno en media maratón, es lo que daría el número ahora mismo, ¿vale? Vale, pues esto lo vamos a cerrar, que no me cierre yo aquí toda la emisión, vale, y vamos a enseñaros el estraba, ¿vale? Para que veáis un poquillo cómo han ido las sesiones. A ver, tengo que cerrar aquí, la ventana, bajar la ventana, más o menos aquí, transicionamos, vale, yo creo que ahí se ve chiquitín, pero se ve mi estraba, ¿vale? Pues nada, mi estraba, Ángel RT3, para el que quiera seguir y que no quiera seguir, pues, por curiosidad, uno quiere seguir y ver los entrenos, pues ahí los ve, ¿vale? Bueno, como observáis aquí, fijaros, que siempre desde que nos han metido en la norma esta de que viernes, sábado y domingo no se puede salir del municipio, pues veis, ha caído, mi viernes, sábado y domingo han caído, ¿lo veis, no? Aparte yo tengo el trabajo de entrenamiento de los corredores y eso también me ocupa bastante tiempo, hacer faena por casa, en fin, todo me ocupa, pero cosas de fin de semana que no la hacen de semana, ¿no? No tienen hueco, pero que aún así, pues fijaros que viernes a domingo están flojos, están flojos porque no me puedo ir lejos y no tengo tan poco tiempo. Bueno, pues vamos a lo que es las semanas, estas dos semanas últimas, o tres, porque yo no me acuerdo ahora en qué punto dejé de explicar un poco los entrenos de la semana, así que, bueno, nos vamos a ir a la semana del 16 de noviembre al 22 de noviembre, por ahí yo creo que será el último vídeo más o menos que hice de recuento de entrenos, ¿vale? Y bueno, pues lo que estábamos haciendo, pues fijaros más o menos, hicimos lunes 23 kilómetros de bici, luego una activación el mismo lunes, el mismo lunes hicimos una activación de 8 kilómetros y pico de correr, luego martes, entiendo que esto es martes, 16 de noviembre, pues hicimos ya un entreno, como habíamos activado con 8 kilómetros, ¿veis? O sea, lo importante siempre es preparar el cuerpo, las piernas, prepararla 8 kilómetros y algo, activación para el día siguiente, eso es lo importante, yo siempre lo valoro eso, para no lesionarte, ¿no? Siempre lo que tienes que... Voy a poner un poco más grande la ventanita de mi vídeo, que se ve un poquillo más grande esto, así que ahora se puede ver todavía un poco más grande. Vale, lo importante siempre que tú tengas que hacer un entreno un poco grande el día siguiente es que por lo menos el día anterior o el anterior hayas corrido, hayas corrido más o menos, pero que hayas corrido, ¿vale? Si estás cansado no te va a pasar nada, no te va a lesionar porque ahí estás cansado, pero sí que te puede lesionar si no has corrido, ¿vale? Depende de la caña que le des, si lo tienes controlado y vas suave y tal, pues no te va a lesionar, pero si tú le apretas y llevas 4 o 5 días sin correr, pues te puede lesionar, ¿vale? Entonces, pues bueno, he hecho 8 y pico, luego al siguiente 29, ¿vale? Vamos para arriba, luego darse una vuelta en bici 14 kilómetros, luego una sesión flojita de ritmo que eran 27 kilómetros, 645 positivos, esto es el circuito que tiene un poco más de nivel que el que estoy haciendo esta semana, 2 a 54, siempre son netos, ¿eh? Ahí descontado si vas al baño y cosas así. Y luego al día siguiente otra sesión también flojita, 28 kilómetros, pongo recuperar eso porque yo así yo sé lo que he hecho y me lo anoto y lo tengo en referencia, porque si no luego me confundo. Si yo veo sesión tal, no veo nada, yo no me he apuntado nada de recuperar, eso lo aconsejo a la gente que se lo apunte en los Strava o en tu Garmin, donde sea. Tú apúntate para qué ha sido esa sesión una vez que acabas, que ya sabes cómo te ha salido, te ha salido fuerte, te ha salido floja, te ha salido recuperadora, pues tú apúntatelo, porque si un día te compruebas y dices, a ver, yo en tal fecha cómo hacía el entreno, lo hacía fuerte, lo hacía flojo, ¿no? O sea, rendía, no rendía, qué velocidad tenía, media, pues si tú pones sesión recuperar, yo ya sé que este entreno no tengo que tomármelo como un entreno de rendir. Yo sé que miro y digo, vale, 28 tal en tanto tiempo, vale. Pues yo sé que mi tiempo bueno no es ese, es más, más bueno, ¿no? Porque ya he notado recuperar para yo acordarme, si no tengo que estar entrando dentro de la sesión, mirando a cuántas pulsaciones fui, que a lo mejor no llevaba pulso, mirando a cuántas sesiones, a cuántas pulsaciones y todo, para yo saber. Si no has llevado pulso, pues lo tienes jodido, no te acuerdas, no te acuerdas de esa sesión si apretaste o no, si no las has apuntado. Entonces va bien, si puedes, mejor apuntarlo. Si llevas pulso, pues no es necesario, porque llevando pulso, tú ya te acuerdas de, te acuerdas de, o sea, tú miras y mira el pulso medio y dices, vale, pues esta era afloja o era fuerte, lo ves en el pulso, ¿no? Bueno, el pulso que llevaste. Bueno, pues nada, luego cuesta afloja, 12, 13 kilómetros, esto sería ya un viernes o un sábado que no podía entrenar, porque tenemos cerrado el confinamiento, ya sabéis, no podemos salir del pueblo, y luego, pues 30, 31 de bici, pues esto sería, no sé, nocturno, pues alguna noche, no sé ahora, va, por ahí. Ah, no, pues esto podría ser entrenamiento nocturno, esto no hay, esto ha sido rodillo, que no hay, no hay mapa, ¿ves? No hay mapa, esto ha sido rodillo. Vale, pues eso, nos vamos a la siguiente semana. Ah, bueno, ¿y cuánto hice? Pues hice 80 kilómetros, no, espera. Y hice 174 kilómetros, 15 horas, 3.040 positivos, eso contando bici, ¿eh? Añadiendo la bici, 164 kilómetros, eso fue del diviseo al 22, de recuento semanal. Venga, vamos con la siguiente, flojita. Estas se han hecho 80 kilómetros, 7 horas 25 de tardado, y unos 2.000 positivos, 1.967, ¿vale? No es si hay algo de bici, si hay bici, bueno, pues ha sido, esto es la semana pasada, y no hay mucha cosa, 27 kilómetros, con 845 positivos, esto sería lunes o martes, luego 26 kilómetros, al día siguiente de bici, con 500 positivos, y al siguiente unos 27 kilómetros, con 588 positivos, estreno par nuevo Race 4 María, esto es importante, que yo por eso me lo anoto, y yo sé, pues cuando empecé, en fin, que me va bien de vez en cuando anotar alguna referencia, muchas veces no anoto, pero bueno, si puedo, pues anoto, ¿vale? Y este es el perfil que usaba, que entrenábamos, y bueno, pues eso, 141 pulsaciones, de media, aquí llevaba banda, que yo diría que aquí llevaba banda, 141 pulsaciones, está en medio, cadencia 174, lo cual significa que prácticamente no hemos pasado a andar en ningún momento, significa que hemos estado, espera, que se ve, o no se ve, sí, se ve ya, cabe el 164, se ve en pantalla, eso significa, si tú ves una cadencia de más de 170, normalmente es que estás corriendo todo el rato, prácticamente no pasas a andar en ningún momento, ¿vale? Y eso va bien para tú hacerte las referencias, si el circuito lo inclinas más, a la fuerza te obliga a andar, entonces a lo mejor la cadencia la ponen en 168, o 165, porque has tenido que andar más, porque el circuito es más delicado, más complicado, más del nivel, la complicación que tenga. Entonces yo ahora los circuitos, fijaros que, como son sencillos, no son muy complicados, no tienen unas pendientes súper fuertes, pues ves, cadencia 174, ¿vale? media, sí, sí, cadencia media, ¿vale? A ver si esto pasa para atrás, ¿vale? Bueno, pues ahí se acabó esta semana, y ahora vamos con esta, que de momento tengo hecho, pues, tres entrenos, me parece, tres entrenos, 92 kilómetros, 8 horas 50, 1400, ¿por qué? Porque hemos pasado, ya sabéis, a un perfil más rodador, más rodador, menos desnivel, menos trae, ¿vale? Bueno, pues lo que tengo es tres entrenos, uno de 30, que esto fue el lunes, luego el martes hicimos fiesta, que os acordáis que, que es cuando iba yo a ver al Iván, hicimos fiesta los dos, los dos hicimos descanso el martes, y luego el miércoles, pues, antes de ayer, pues 29,7, y eran 450 positivos, era un poquito positivo, ¿vale? Eso lo hicimos el miércoles, es decir, lunes 30, martes descanso, miércoles unos 30, jueves unos 30, hoy me tocaría 30, pero tengo cerrado el circuito, no puedo, porque es viernes, y ya no estamos encerrados al trozo de casa, encerrados al ayuntamiento, al municipio, y entonces, bueno, esta mañana no he salido, esto lo estoy grabando al mediodía, son las 3, más o menos, de la tarde, y bueno, la idea si puedo es escaparme, a ver si me lo combino bien, y si esta tarde puedo escaparme, hacer una serie de cuestas, aunque sea pocas, unas cuantas series de cuestas, poco rato hasta que salga de noche, pues, si lo puedo hacer, pues me escapo, y si no, me tendría que ir ya al asfalto, pero bueno, que tampoco pasa nada, te vas al asfalto abrigado, y de hecho voy como una tipo de esta, con una térmica como esta, y hasta 10 grados va bien, ahora, como baje 10 grados, ya tienes que ponerte un cortavientos, o algo encima, y ya está, así que así está, mañana, o sea, ayer hice 32, porque, bueno, tuve en A, 5 o 10 minutos más que tienes de margen, y eso te da para hacerte un kilómetro más, y puedes rebañar ahí algún kilómetro, ¿no? Y subí un poco más lejos, yo, no sé si lo veis, mira, voy a enseñar el mapa, yo lo que hago es que voy al, al puigracios, ¿vale? sin llegar hasta arriba, fijaros la inclinación que tiene, ¿ves? es como una puntita, veis ahí, es como un pincho, ¿lo veis? y porque no he llegado arriba, si yo llego arriba, esto hace más pincho todavía, ¿sabes? ¿por qué? porque es como veis, es un poco sube-baja, en la zona donde yo vivo, sube-baja, sencillita, bajo como hasta la carretera, y luego empiezo subida suave, esta es una subida muy buena, muy corredora, que puedes ir a 6 el kilómetro, o sea, una subida que puedes ir a 6 el kilómetro, aunque sea subida, esta pendiente es muy flojita, mira, va, 5,7%, 7,7%, 1,7%, bueno, depende del punto donde te pare, 5,2%, pero es una pendiente media, no sabría decir, pero es 3,8%, 1,9%, 3,3%, bueno, oscila un poco, pero muy corredora, entonces puedes ir a una media de 6, ¿vale? Ahora, a partir de que llegas aquí, a este punto, aquí ya empezamos a ir ya más, peor, entonces ya no puedes ir a 6, aquí empieza a inclinar, 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 veis, cada vez inclinada más, esta parte es un 15%, un diviseis, más o menos esta parte final, este trocito de aquí que veis ya en la punta, alrededor de un 15, 16, más o menos, ¿eh? Y ahí ya me doy la vuelta, ¿vale? hago, termino de llegar a una rotonda, un poco una curva que hay allí, una ermita, y ahí me doy la vuelta, y ahí seguiría la subida al Pugresios, que hay un trozo un poco más planito, luego pendiente, en fin, va oscilando, pero de momento no me da tiempo, entonces yo lo que hago es 15 kilómetros y me doy la vuelta, ¿vale? Ayer hice 16 kilómetros y me doy la vuelta, ¿vale? Y ya está, o sea, los 32 se acabó, ¿ves cadencia? Pues aquí se observa, para 167 pasos por minuto, que eso significa, pues que fui rapidillo, razonablemente, y que no tuve que parasar, andar para nada, Si pasas a andar, esta cadencia te baja, ya te digo, empiezas a bajarla, y entonces, esto significa que es sesión muy corredora, aunque ahí el desnivel, pero que no paré de correr en la subida, ¿no? Y hasta ritmo cardíaco, no me quedo muy bien, porque llevo el reloj, para que veáis, el reloj, ¿dónde lo tengo? Lo tengo arriba, el reloj yo me lo, lo pongo aquí, en la muñeca, aquí por encima, ¿eh? Por encima de la muñeca, ¿por qué? Porque si no voy helado, porque hace frío, y voy así, pues este trozo, no todo frío, ¿no? Y a veces necesitas un guante, o dos guantes, no vas cambiando de mano el guante, entonces, pues yo, me pongo el reloj aquí, y ya está, y va viendo el pulso, lo va viendo, lo que pasa es que a veces hace errores, y se le va un poco, se le da un poco la olla al Easting, al Garmin Easting, se le da un poquillo la olla, y marca más, ¿vale? Entonces, al final te saca una media, pues mira, si lo veis aquí, ves 171, cuando yo a 171, no voy ahí en bajada, yo en bajada no necesito ir a 171 pulsaciones, ni loco, ¿sabes? Pues entonces, bueno, veis, pues hay pequeños errores, que se va en algún momento para arriba, a 170, se va un poquillo para arriba, porque, porque lógicamente está a través de una tela, lo ideal es una banda, y, y bueno, más o menos, pero, entonces va a ser el pulso un poco alto, pero, es un pulso de unas 150 de media, más o menos, 150 pulsaciones de media, 5 o más de media me he marcado, ¿vale? Y ya está, con eso y un bizcocho, acabemos los entrenos, de, hasta, hasta ayer, jueves, y hoy es viernes, ¿vale? Viernes día, 4 de diciembre, ¿vale? Así que ya digo, hoy si puedo, pues haremos alguna cosilla, y ya está, así ha quedado, para que veáis, fijaros, el descanso del martes, miércoles, jueves, y aquí falta meter algo, o bici o algo, hemos hecho solo 8 horitas, y ya está, 92 kilómetros, 8 horas, 9 horas, 1400, poquito del nivel, unos 500, no llega a positivos de media por sesión, y ya está, con eso nos conformamos, vamos a poner esto tamaño grande, y ya hacemos una despedida, de conexión, esto es lo que ha dado, esto es lo que ha dado, recuento semanal de entrenos, pero creo que está bien, así pues tenéis una idea, de un tío, no sé, ya un poco viejo, que entrena razonablemente, entrena bastante, me refiero a mí, me refiero a mí, entreno bastante, lógicamente por edad y tal, pues no tengo un rendimiento, la hostia, decir, hostia, es que sacas velocidad, pues no, velocidad no hay, pero sí que, sí que entreno bastante, y las piernas van funcionando bien, me funciona muy bien el método a mí, del meterle volumen, volumen y tampoco lo meto tan lento, porque hay que decir que, estás bajando a tres y pico, hay momentos de las bajadas, que estás a tres y pico, y muchos trozos de bajada suave, que estás a cinco, o a cuatro o cincuenta, por ahí, me refiero que es cuatro o cincuenta, ritmo constante, cinco el kilómetro, durante treinta kilómetros, hay que contarlo, entonces que, bueno, no llevo súper velocidad, pero sí que llevo un ritmo ligero, ritmo ligero, podríamos llamarle, vale, a mí me funciona muy bien, y, y ya está, en eso estoy, es siempre, mi meta siempre, es eso, de tener bastante cantidad de volumen, y luego en ese volumen, cuando lo manejas bien, esas tiradas, meterle velocidad, toda la que puedas, dentro de esa sesión, y dentro de lo que te permite, estar tres horas corriendo seguidas, son tres horas corriendo seguidas, sin parar, entonces, claro, no puede ir a tope, a tope, esto en un 5K, que dura 20 minutos, vale, y ya está, así seguimos, la idea, pues prepararnos poco a poco, para Ultra Trail Barcelona, que lo tenemos en mayo del año que viene, que son 82 kilómetros, es el segundo, no es el grande grande, es la ultra pequeña, digamos, no la ultra grande, que son 120 y pico, pero bueno, la idea es esa, bueno, el año pasado, el año, no, el anterior, nos preparamos para Ultra Barcelona, me salió bastante, razonablemente bien, y le metí mucho volumen, mucho volumen, entonces, ahora estamos muy bajos, en 92, en nada, para lo que hay que preparar, para una ultra, hacerla bien, entonces, bueno, hay que ir a 160, por ahí, semanales, cuando esto lo tengamos, por la labor, estaremos unos 160, semanales entrenando, más o menos, más o menos, así que, bueno, progresivamente, de aquí a mayo, tenemos tiempo, estamos en diciembre, nos queda diciembre, enero, otra cosa, yo no hago, no hago como a la gente, que yo no sé, que la gente hace lo de la pretemporada, yo ahora paro, porque hace frío, paro de entrenar, y luego ya empezaré, no, no, porque si paras, has perdido un nivel, o sea, tú paras un mes de entrenar, necesitas dos meses más, por lo menos, para ponerte como estabas un mes, antes, de parar de entrenar, dos meses, o sea, pierdes tres meses, tres meses del año, perdidos simplemente, por hacer una parada de un mes, es una locura, o sea, es hacer, bueno, cada uno, cada uno que haga lo que quiera, que no, que no, eso no se da cuenta para nada, son tres meses perdidos, una parada de un mes, venga, hasta la próxima, cerramos, venga, adiós. y, Gracias.